y que pedo gamers estamos aquí en un nuevo nueva serie de minecraft 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 yo aquí con rayado y bueno vamos a grabar una vamos a grabar una serie hardcore como ven estamos aquí en un mundo recién creado y vamos a empezar matando ovejitas para las camas y con miedo obviamente como ven si estamos en hardcore ahí tenemos abajo los corazones todo ese pedo y esto está bastante difícil porque como es dificultar hardcore o sea si te mueres adiós mundo bueno o sea más bien adiós el jugador ahorita estamos de hecho grabando pero en realidad ya saben como está manco murió por jugar la albergue intentando pasar a otra mina y pues murió el pendejo y pues tuvieron que volver a empezar el mundo ya tenemos bastante bueno no tenemos casi nada pero está bien este mundo que acabo de crear me gustó por la montaña esa parece que ya somos la casa no una casa para los dos o una cada quien una para los dos o uno si si estaría perfecto ya tengo la idea mas o menos como hacerlo cuanta ganas tienes? tengo si dísela tu? 5 ok vamos a vamos a empezar a talar madera no? bueno pues ahí te veo a ti estoy con el rayadon vamos a agarrar madera pues acabamos de hacer un video de Clash Royale hace unos días ayer no? si si creamos un clan para que se unan y pues ahí aventarnos unas partidas amistosas y ir creciendo todos y hacer un torneo no? tambien estaria bueno y grabar asi de que las semifinales cuartos de finales todo eso no? estaria padre y no se que el ganador sea sortear algo no? estaria padre sortearle no se una cuenta premium de minecraft algo asi historia bien ee pues si quieren pongan en los comentarios si quieren que hagamos eso o tambien no se otro tipo de sorteos o denme un un ideas para hacer videos asi que les de su agrado y bueno vamos a acabar de talar madera para empezar a minar no? ok tengo 11 con esto entonces vamos a seguir aqui talando sabes que me voy a poner texture para el que tenia a ver que me lo ponga asi luego lo a ver vamos aqui opciones partidas de recursos ya vamos a esperar a que carguen para es que no se me gusta bastante pero lo que se pone asi normal para ver si no se les gusta ustedes díganme como les gusta mas si asi normal o quieren con con como se llama? con el faithful ahí se llama tambien les queria comentar que el video de descargar youtubers live el primero que subi me lo borraron marcaron derechos de autor los de uplay y pues lo tuve que borrar si no me iban a marcar un strike y hasta entre 6 meses vuelvo a salir y la verdad no se me senti gacho wey me dio asi como que sentimiento wey porque tuve un chingo visualizaciones wey y gracias a eso crecimos bastante wey vamos a empezar aqui vamos a talar este arbol y ya se me hace que vamos subiendo a la montaña no? para ir ahi no se allanando el terreno si si pero vamos a ir picando ahi en la montaña no? osea hay que poner no se de que las camas hacia el aire libre y todo eso ya estas pues me acabo de talar este arbol y ya me acompañas? ya me convierto la madera ahi y hago una mesa craft vamos pues sigueme rayadon a ver si esta bien o si nos buscamos otro lugar wey a ver nada vamos a tener que aplanar y todo eso wey vamos escuchando un avion pues obviamente es porque esta pasando uno mira aqui que bon wey hay que chingarle no? de una vez vamos a hacer una un pequito de minecraft vamos a darle el carboncito para ir ganando expi tambien wey y cantar todo ese pedo bueno que ya me estoy yendo mucho a todo ese pedo y tal vez ni sobrevivamos bueno tal vez no sobreviva rayado bueno si lo ven asi como que un poco noob es porque como el no juega normalmente en pc juega mas asi en consola y en poke de edition pues ehh ha estado jugando ultimamente conmigo y le esta enseñando no? mas le falta ahi aprenderse un poco los crafteos todo eso pero pues vas progresando no? vamos a terminar de agarrar el carbon para subir ya y poder cocinar la carne que me estoy cagando de hambre wey o no? wey que estoy diciendo por esa pendejada wey cagando wey como a cagar si no tengo comida en el estomago wey jaja me hago un pico de piedra wey a ver a ver dos palitos y piedra primero dejame pico rapido tantita piedra para hacer un horno para cocinar la comida ya quitaste todo el trabajo? no? que falta de otro lado? aca? por si quieres picarlo? no? le vamos a hacer un horno ahi esta y vamos a empezar a cocinar tantita comida jaja jaja no te vas a morir hey wey tambien hay que tener cuidado con los golpes porque despues jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja si somos buenos, tienes al mejor jugador de minecraft voy a agarrar un poquito piedra mas voy a agarrar mas piedra para hacer espada y todo ese pedo también voy a agarrar, no se, bastante piedra para cocinarla porque quiero hacer así como que con este material hacer así osea la casa tengo una idea mas o menos en la mente pero quedaría ponerle, como se llama ponerle ya a prueba vamos a agarrar esta piedra no demasiada y bueno, vamos arriba de la montaña hay que intentar hacer un escudo porque con los esqueletos GG wey ya vamos a agarrar el horno y no se crafte con tu cordero o no si ya tengo, quieres? no pero osea, pone el horno tengo y es que ya lo agarré ya para ir subiendo no por aqui no back vamos a subir esta bastante alto wey eso me agrada aunque lo que no me gusta es que hay nieve wey no se, no me gusta la nieve sinceramente osea bueno, aqui en minecraft en la vida real la amo wey vamos a aplicar aqui para ir haciendo asi como una subidita y llegamos a la cima ahi wey, esta bastante bonita en el lugar hay carbón aqui mas carbón wey no vamos a aqui por mientras no hay que ir poniendo todo el pedo si aparte esta lisa si hay que ir sentandonos lisa wey de donde wey? aqui esta un poco lisa lo unico que veo lisa es tu cabeza cabrón vamos a pues a hornear jajaja vamos a hornear y pon tu cabrón de los esqueletos wey entonces voy a hacer aqui la cama de una vez wey de una buena vez si tienes para tu cama mmm si ok la voy a poner aqui ahora mira se ve padre por la nieve es como que vamos a hacer vamos a hacer wey que pedo ah he hecho todo el carbón ya esta diciendo wey y mi carbón entonces vamos a poner esto y vamos a hacer unas antorchitas mmm ahi bien te hagas aqui tu? si ok voy a ir a talar digo a talar wey voy a picarlo un tracito mas un tracito mas otra vez wey no mames uy mira tambien esta plano eh donde? ahi se ve planito ah si pero aqui me gusto wey arriba en las alturas entonces eh aqui hay carbón voy a picarlo sirve que vamos viendo a ver que tenemos alrededor no? mmm tambien estaria bueno encontrar una aldea wey porque no se quiero zanahoria y todo eso para plantar ajá y si no pues ya despues las encontramos wey conforme vayamos las vayamos siguiendo la serie wey entonces a ver tenemos alrededor aqui también esta plano ahi tenemos árboles con nieve vacas ahi mmm ok creo que vamos dejando aqui el episodio no? si bueno eh espero que les haya gustado el video no olviden darle like suscribirse comentar para si quieren comenten tambien si quieren seguir esta serie yo soy rayado a chingar es que era broma wey yo soy furios yo soy rayado y hasta el proximo